Canal Altavisión no se hace responsable del contenido de este programa. Hola, ¿qué tal amigos televidentes y radioescuchas del programa Hablemos y del canal Altavisión de Cable Santos? Gracias por ver el video. Vemos que estamos cumpliendo con nuestra obligación con programas de alto nivel, entretenidos para usted y su familia y esperamos pronto poder reactivar nuevamente el formato más acostumbrado que ustedes han tenido que es la filmación en vivo desde el estudio. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos que se transmite todos los viernes a partir de las seis de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Cable Santos RL. Hoy 29 de mayo del año 2020. Les saludo a su amigo el licenciado José Aquiles Mataporras y me acompaña además de nuestro invitado de esta noche, el licenciado Otto Guevara Wood, el doctor Jorge Rodán Villalobos, a quien le damos el pase para que nos hable acerca de su tema de salud de esta noche. Buenas noches, buenas noches, doctor. Adelante. Bien, don Aquiles Roy, un saludo cordial para ustedes y sus familias. Quiero aprovechar la cápsula médica del día de hoy para hacer un llamado a la atención muy vehementemente, pues sabemos que han estado llegando nicaragüenses a Costa Rica y que tienen cuyo destino la zona de Los Santos para buscar empleo en la cosecha de café y desde ahora en el mantenimiento de los capitales. Denuncias hechas incluso por el alcalde de León Cortés recientemente en redes sociales. La única forma que podemos evitar contagios es alejarnos de otras personas, pero hay sitios en donde no podemos hacerlo, como es el transporte público, que por otra parte el transporte público no está cumpliendo con evitar sobrepasar la capacidad de cada unidad en el transporte de personas. Así es que la manera más apropiada que tenemos para cuidarnos si tenemos que usar el transporte público es ponernos mascarilla y eso es un llamado vehemente de parte de Clínica Roldán y del programa Abremos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias doctor, muchas gracias, excelente comentario. Vamos a la nota de la semana con el licenciado Roy Naranjo Abarca. Adelante don Roy, buenas noches. Buenas tardes, don José Aquiles, doctor Roldán, el saludo cordial y a todas las personas que siguen nuestro programa Abremos. En estos días que estamos en casa es común recibir a través de medios electrónicos o por medio de llamadas telefónicas ofertas de algunas empresas que venden sus servicios a través de estos medios. Es importante que nosotros nos aseguremos de que estas empresas realmente existen, que no seamos sujetos de una estafa, no dar información personal o información relacionada a nuestras cuentas bancarias, a nuestras tarjetas de crédito o de débito. Tenemos que tener mucho cuidado y de igual forma también debemos medir si estos gastos son realmente importantes. Recordemos también que estas empresas están ofreciendo muchos de sus productos con un descuento bastante atractivo, pero se acercan tiempos difíciles y debemos considerar si realmente es importante incurrir en estos gastos. Por supuesto, de hacerlo pues entonces con todas las medidas de seguridad del caso. Muchísimas gracias y continúen con el programa Abremos. Candidato también a la presidencia de la República, fundador del Partido de Movimiento Libertario, abogado de profesión, académico también, desde luego. Muy polifacético, don Otto Guevara. Buenas noches, don Otto, muy placer tenerlo acá nuevamente en el programa Hablemos. Hablemos. No, no, más bien muy agradecido por la invitación, muy complacido estar nuevamente en este programa y dispuesto a hablar de diferentes temas. Claro. De su vida privada, no importa. De lo que usted quiera. No, 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 vamos a ver. El tema del control político es uno de los aspectos que nuestra democracia establece como una de las alternativas que tiene la oposición de funciones de funciones de control político a nivel de, a través de la Asamblea Legislativa, los diputados de oposición. Pero yo considero que el control político debe ser un control serio, inteligente, formal también. Y pareciera que algunas veces este control se vuelve un descontrol por parte de algunos diputados, ¿verdad? No, no por todos, porque cuando usted fue diputado, cuando lo fue Federico Malabás y otros más en otras legislaturas, lo hacían con gran responsabilidad, hablando de los excepciones que no lo hacen. Pero actualmente como que pareciera que eso no es la tónica, o sea que hay muy pocos diputados que saben de qué se trata el control político. Bueno, a ver, lamentablemente mucha gente valora la Asamblea Legislativa por la cantidad de leyes que se aprueban en un año en particular, una legislatura, o sea el periodo presidencial o el periodo de un grupo de diputados está dividido en cuatro legislaturas y cada legislatura es un año, un año de trabajo en la Asamblea Legislativa, del primero de mayo hasta el 30 de abril. Y usted ve a los diputados diciendo, en esta legislatura aprobamos 160 proyectos, en la pasada 120 y pico proyectos, como dando a entender de que esta última legislatura fue más eficiente, más efectiva que la primera legislatura, y más si se compara con otras administraciones años hacia atrás. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que la Asamblea Legislativa no es una fábrica de leyes. Eso es vital, eso es vital para que las personas, los ciudadanos, terminen de entender que en el sistema que tenemos de organización social, en este sistema democrático, nosotros tenemos una democracia representativa y eso significa que los 5 millones de habitantes, aproximadamente, nos hacemos representar en ese poder de la república, en ese poder legislativo, a través de 57 diputados. Ellos son nuestros representantes, ellos son elegidos por partidos políticos, dependiendo de cierta orientación ideológica, etc. Y entonces, ahí es donde se establece una especie de vinculación con los votantes de estas personas que son diputadas. Entonces, el diputado tiene una función que es la de representar intereses de ciudadanos, aquellas personas que votaron por este diputado. Tiene, obviamente, las facultades constitucionales de trabajar intensamente en el proceso de formación de la ley y aprobar leyes. Pero hay una responsabilidad mayor del diputado y es la de controlar al poder ejecutivo, la parte de control político que usted mencionaba. O sea, el diputado, como representante popular, es la persona, en su representación, es el que le establece límites en el accionar al poder ejecutivo, al que se conoce como gobernante, al presidente. Son límites con responsabilidad, no a la loca, como lo han parecido que algunos diputados no hacen. Claro, hay un límite básico que es el presupuesto. Los diputados aprueban cuánto dinero le van a dar al ejecutivo para que el ejecutivo ejecute. Entonces, al diputado le corresponde llegar y decir, ok, yo le estoy trasladando esta cantidad de recursos y luego voy a fiscalizar la forma en que usted los hace. El control político tiene esa dimensión de fiscalización del uso de los fondos públicos que se le está dando al presidente y a los ministros. Entonces, hay una primera parte. Hay otra parte que tiene que ver con el uso del poder. El uso del poder no necesariamente tiene que ver con dinero, sino se abusa o no de las competencias que se le está dando al ejecutivo. Entonces, al ejecutivo y luego también frente al ejecutivo a instituciones autónomas. Entonces, el representante popular, el diputado, tiene dentro de esa labor de control político, ver, pedir cuentas a los que están en la parte de ejecución para que le rinda cuentas a la Asamblea Legislativa. La Asamblea tiene un órgano técnico que le ayuda en tratándose de fondos públicos, que es la Contraloría General de la República, que es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa para la fiscalización de la Hacienda Pública, de los fondos públicos. Hay otro brazo, que es una magistratura de influencia, que es la Defensoría de los Habitantes, que también está adscrita en la Asamblea Legislativa. Entonces, a través de la Defensoría de los Habitantes puede ejercerse algún tipo de control. Entonces, sí, el tema de control político es una de las mayores responsabilidades que tienen los diputados. Y hay diputados de diputados. Hay diputados que estudian mucho y hacen efectivamente una labor de control político reposada, fundamentada en informes técnicos, pidiendo cuentas de una forma responsable, haciendo cuestionamientos responsables, inteligentes. Y hay otros diputados a lo largo de la historia de la Asamblea Legislativa que son más irresponsables en el uso de su fuero, en el fuero que tienen de inmunidad, de irresponsabilidad que tienen como diputados. Y entonces hacen labor de control político, tal vez demasiado superficial, inclusive chapucera y chabacana, que de alguna forma afecta, inclusive hasta la imagen de la Asamblea Legislativa. Y pareciera que ahí calza lo que decía Matiamelo, o sea, que algunas personas llegando a obtener los beneficios personales no le importan los medios de la forma que lo haga, ¿verdad? Claro, pero una vez que el diputado es electo diputado, va a estar en ese cargo por cuatro años. Y no hay reelección, por lo menos reelección consecutiva. Entonces, ahí en teoría debería ser mucho más responsable en el ejercicio de su función. Como les digo, y yo que he pasado dos veces por la Asamblea Legislativa, y he estado monitoreando el trabajo de la Asamblea Legislativa en los últimos 20 años, admiro mucho y respeto mucho a las personas que ejercen el cargo de diputados. Hay diputados de todo tipo. Hay diputados que son, digamos, haciendo un símil con el fútbol. Son diputados, digamos, protagonistas que están metiendo el gol y que son armas a las jugadas, etc. Hay otros que son defensas, hay otros que son porteros. Hay diputados que... Y otros que son aficionados. Hay diputados que nunca hablan en el plenario, que tienen un pánico escénico y nunca hablan en el plenario. Alguna gente dirá, es un mal diputado porque no habla. Ojo, cuidado. Cuidado con hacer ese tipo de valoraciones. Porque muchas veces ese diputado que no habla en el plenario, es un diputado que tiene una agenda muy, muy, muy intensa en trabajo comunal, de representación popular. Y es un diputado que muchas veces viene de la periferia, regresa a su casa, jueves en la noche, viernes en la mañana, y allá en la casa le cae Raimundo y todo el mundo. Y está viernes, sábado y domingo en temas que tienen que ver con los problemas en cantones de la periferia, de provincias de la periferia. Y entonces se viene con un saco de solicitudes y requerimientos, etc. Y ese diputado se la pasa en tres semanas visitando a un ministro, presidente ejecutivo, acompañando a gente de las comunidades. O sea, tiene un rol más comunal. Y hay diputados que hacen una labor extraordinaria, de muchísimas horas de representación a personas que de otra manera no podrían llegarle a un ministro, no podrían llegar a un presidente ejecutivo. Esos diputados hacen una labor silenciosa. La prensa nunca informa sobre ese papel extraordinario que realizan porque se fija más en los que están metiendo los goles, en los que participan en plenarios. Se lo digo yo que fui el diputado que más habló en el periodo 98-2002 y el que más habló en el periodo labor interno. Me tocó ser diputado en 2014-2018, el que más minutos acumuló de participaciones en el plenario. Pero eso no me hacía a mí el mejor diputado. Porque hay diputados que hacen una labor extraordinaria en el tema comunal. Yo sí me consideraba un diputado de esta altura nacional. O sea, yo no trabajaba tanto en el tema comunal como más sectorial y más defender posturas ideológicas, programáticas del partido que me había llevado a la asamblea legislativa. Bueno, pero hay diputados, ya para resolver este tema, don Otto, y usted los ve todos los días en la prensa, en los medios de comunicación estratégicamente, por cualquier cosa, sucede algo en casa presidencial y sale pidiendo la renuncia del presidente, sale pidiendo la renuncia del ministro. Como que es un arte que adquirieron, pero sin muchas veces ningún fundamento. Sí, sí, sí. Hay un poquito de eso y por eso digo, hay diputados muy lanzados que llegan y abusan de esa posición que tienen. Y bueno, en ese contexto, el hacerlo en forma asidua lo que hace es afectarles a ellos mismos en su imagen. ¿Por qué? Entonces son personas que no son tomadas con la seriedad que podrían ser tomados si sus requerimientos estuvieran sustentados en estudios serios, profundos, ojalá por respaldo de la Contraloría, etcétera, producto de investigaciones muy sesudas en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, que es una de las comisiones de control político por excelencia. muestra usted duda, por lo que le entendí, en cuanto a que estas leyes que se han formado en las últimas legislaturas, o en esta legislatura, sean lo suficientemente consistentes constitucionalmente. Sí, ahorita hablábamos fuera de cámaras que, a ver, esta Asamblea Legislativa tiene una conformación especial. Para empezar, no hay un diputado liberal, no hay liberales. Nosotros tuvimos representación en la Asamblea Legislativa por 20 años y ahora no estamos. Nosotros, mientras tuvimos un pie en la Asamblea Legislativa, fuimos muy celosos del procedimiento parlamentario. Yo soy abogado de formación, como usted lo señaló en la introducción. Me gusta mucho el derecho constitucional, el derecho administrativo y especialmente el derecho parlamentario, donde he sacado una especialidad producto de los ocho años que he estado en la Asamblea Legislativa y tantos años cercanos a las bancadas legislativas. Y entonces, soy muy celoso de las formas a la hora de la tramitación de proyectos de ley, a la hora de ese proceso que se requiere para culminar con una ley. Porque, básicamente, y habiendo sido diputado minoritario durante todas estas veces en que fuimos diputados, uno tiene que velar porque el procedimiento se haga respetando los derechos de las minorías. Y eso, básicamente, es un principio constitucional recogido por la Sala Constitucional y hay una serie de principios democráticos también que recoge la jurisprudencia constitucional y también una serie de instrumentos que se utilizan en el proceso de formación de la ley, como es el reglamento de la Asamblea Legislativa. Y cuando uno se da cuenta, por ejemplo, que se aprobaron hace poco dos leyes, una para modificar la Ley General de Salud y otra para modificar la que tiene que ver con la circulación en vías terrestres y darle esas potestades exorbitantes al Poder Ejecutivo, incrementar los montos de las penas y darle la potestad, en este caso, al Ministro de Salud, que a través de alineamientos, órdenes sanitarias, etc., pueda convulcar, violentar una gran cantidad de libertades públicas con la pena de que quien no cumpla con esas órdenes puede ser inclusive mandado a la cárcel, esas leyes fueron aprobadas sin que se informara la ciudadanía de que se estaba discutiendo en la Asamblea Legislativa. ¿Usted cuestiona el estado de emergencia que se ha creado en el país? No, yo cuestiono el procedimiento que se siguió en la Asamblea Legislativa para darle esas competencias exorbitantes al Poder Ejecutivo. ¿Pero ese procedimiento hubiese sido el procedimiento? El correcto está establecido en la Constitución y entonces la Constitución establece a través del artículo 121 de la Constitución, en el inciso 7, cómo es que se declara una emergencia y la autorización que se da entonces de levantar derechos fundamentales, libertades públicas, de suspenderlas a favor de un Poder Ejecutivo para que pueda actuar más libremente, dando cuenta de sus actos por un periodo determinado, no más de 30 días, pero también muy acotado, muy limitado. En este caso se le dio un cheque en blanco al Poder Ejecutivo para que haga y deshaga y vemos la aplicación antojadiza, discriminatoria, contradictoria. ¿La impugnará usted? Estamos valorando en estos momentos varias acciones. Una puede ser invocar una acción de constitucionalidad, representando intereses difusos, llevar esas dos leyes a la sala constitucional. El reparo constitucional de las mismas vendrá mucho tiempo después de que haya terminado la pandemia. Entonces, lo que busco con eso es restituir el nivel de libertades públicas como se debieron haber mantenido siempre. Eso es, por un lado, y estamos valorando con alguna gente la posibilidad de que reten algunas de estas disposiciones, como por ejemplo, que vaya a la playa, que se metan al mar a 10 de la mañana, para buscar una resolución de alguien, una policía diciendo usted no puede estar acá, para interponer un recurso de habeas corpus por violación a la libertad de tránsito, para ver si ese recurso la sala constitucional lo resuelve más rápidamente. Porque estaría sustentado en una orden emitida por una persona sin ningún sustento técnico. Porque a cuenta de que a usted le dice usted no puede caminar en la playa, usted no puede meterse al mar, pero sí le permite meterse en una piscina y sí le permite a usted caminar en la avenida central, la avenida segunda, la avenida cuarta, la avenida sexta, avenida octava, en el centro de San José o en todos los centros urbanos de todos los cantones. Entonces, ¿qué hace de diferente? Una calle, que es un bien de manial, con una playa, que es un bien de manial, donde inclusive en la playa la gente no está tan aglutinada como sí está en los centros urbanos. Entonces hay inconsistencia en la aplicación de las políticas públicas del Ministerio de Salud y eso es lo que estamos valorando, ver cómo lo impugnamos para que tenga un efecto inmediato, o sea, en el menor plazo posible. Una acción de inconstitucionalidad va a ser un efecto a mediano plazo. Esa forma suya de pensar, ¿no cree que le haya costado a su partido, el partido de movimiento libertario en su momento, no estar ahorita representando la Asamblea Legislativa? Es muy probable, Aquiles, es muy probable. O sea, nosotros, desde que yo empecé este proyecto político en el 94, yo sabía lo que me estaba metiendo, era nadar en contracorriente, era enfrentarme a partidos políticos que representaban un pensamiento totalmente contrario al que yo estaba proponiendo. Luego, además, en un contexto complicado, porque el sistema educativo, a lo largo de décadas, de alguna forma, ha condicionado las mentes de los ciudadanos costarricenses a pensar que el Estado es bueno, que el capitalismo es malo, que el empresario privado es malo, que el empresario privado es malo, que es una entidad a la que hay que ordeñar, que todo lo que hace el Estado es prácticamente lo más cercano a la divina providencia. Entonces, esa mentalidad socialista de un Estado benefactor, el cambiar el chip en la cabeza de las personas para hacerles ver de que el Estado benefactor es una ficción, de que realmente nos ordeña a todos para luego quedarse con una buena parte y pagarle una burocracia, unas sumas exorbitantes por el trabajo que realizan, el trabajo entre comillas, muchas personas ni siquiera hacen un trabajo efectivo como funcionarios públicos. Tengo que hacer, nuevamente, meter aquí un paréntesis, decir que hay funcionarios públicos extraordinarios, extraordinarios, pero hay un montón que la verdad es que se parecen a verlos. Entonces, en ese entorno, hablar de libertades, en aquella época, y de romper monopolios, y de vender activos, éramos los tres loquitos del barrio los que hablábamos de eso. Dichosamente, ya con el paso de los años, más personas han ido abrazando la ciudad de la libertad, se abrió el monopolio de seguros, el monopolio de telecomunicaciones, y ya la gente empieza a darse cuenta que es la libertad lo que genera prosperidad. Y entonces, hoy, cuando yo veo los miles de jóvenes que abracen la ciudad de la libertad, siento que ha valido la pena este trayecto tan largo de sembrar semilletas. Las semilletas han caído en suelo fértil y espero que, más temprano que tarde, en Costa Rica brille el sol de la libertad y una mayoría suficientemente contundente de personas abracen estas ideas y tengamos un gobierno liberal que revierta el montón de estupideces que se han venido aplicando en el país a lo largo de las últimas décadas. Tomé, cápétalo tú y vamos a una pausa con nosotros. Esto, esto. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. ¡Isidoro! ¡Venga! ¿Qué pasó, Asu? ¿De qué sirve lavarse las manos si usted tiene este pañito en el baño del abastecedor? ¡Ah! ¡Vácala! Pero, ¿por qué me lo botás? Precisamente lo andaba buscando para... ¡Ay! ¡Cuidado! ¿Qué estás viendo? ¡Isidoro! ¡Es aquí! ¡Aquí el protocolo! ¡Acuérdese! De tu ser y esto no hay aquí. ¡Ah! ¡Con la nariz y la boca adentro! ¡Tapándose las dos! ¡La nariz y la boca! ¡Claro! ¡Por cierto! Ahora que decís eso, mira, yo que trabajo en el abastecedor y tengo ese mostrador, también hay que estarlo desinfectando, ¿verdad? Bueno, yo trabajo con plata. Acá, bratico, entonces se tiene que estar lavando muy bien las manos, Isidoro. No solo yo, también la gente que llega al abastecedor. Sí, en realidad todos. Ay, verdad que sí, 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 sí. ¿Y cómo? ¡Acuérdese! ¡Acuérdese! ¡Ah! ¡Eh! Bueno, ya, bueno, ya. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. El orgullo de mis abuelos que sembraron las semillas La alegría de mi pueblo con su aroma y su sabor Dicen que sabe que sabe su historia Sabe el que sabe que sabe su fruto Dicen que sabe que sabe sus notas Sabe que sabe que sabe mejor café que sal Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos Un espacio en el que analizamos temas del acontecer político económico y cultural de nuestra región Bien, bien, continuamos en Hablemos un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal de esta visión con Canal de Cope Santos RL Hoy conversando con el ex diputado Abogado Empresario Muchas otras cosas más Licenciado Otto Giavarra Luz Don Otto Dentro de esas luchas que usted ha dado Desde luego que el pueblo portalesense le admira en muchas en muchas de ellas El tema de las convenciones colectivas, por ejemplo su lucha ha sido fructífera y actualmente ya el pueblo hace conciencia de que ya hay una había ahí una una fuga de recursos del Estado ¿verdad? Este y bueno todo eso se va se está empezando a revertir en base a todas las acciones que usted ha interpuesto y en ese sentido creo que a quien no le gustan son los ciertos comunidades públicas que están siendo beneficiados con ellas pero el grueso del pueblo costarricense le parecen acciones en lo correcto ¿qué más falta con relación a convenciones colectivas? sabemos que ya Jaldeva que la BECOP y otras instituciones más están ¿están exponiéndose? Falta mucho más hay más o menos unas 72 convenciones colectivas en el sector público de ellas son 22 hay 74 creo son 22 instituciones autónomas y empresas públicas 50 convenciones colectivas en municipalidades y 2 convenciones colectivas en ministerios eso es lo que hay sin embargo adicional a las convenciones colectivas hay otras disposiciones en las diferentes entes públicos que provienen de acuerdos de los jerarcas de los entes públicos por ponerle un ejemplo el grupo magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones toma la decisión de darle cierto plus salarial a sus empleados por ejemplo carrera electoral entonces les pone dicen carrera electoral les pagan un plus en la asamblea legislativa el directorio de la asamblea legislativa en forma también unilateral decide aprobar un plus salarial que se llama carrera legislativa entonces a los empleados de la asamblea legislativa les paga ese plus salarial para no quedarse atrás el grupo de magistrados del Poder Judicial en corte plena toman la decisión de crear el plus salarial que se llama carrera judicial ninguno de esos está en una convención colectiva son decisiones que se toman a nivel de los jerarcas de esos entes públicos y si nos metemos en la caja costarricense del seguro social usted va a encontrar ahí una gran cantidad de resoluciones de la justa directiva de la caja dando todo tipo de beneficios abusivos a los empleados que trabajan en la caja de costarricense del seguro social y así le podemos decir en el ICT en el ICE etcétera la lucha contra los privilegios de funcionarios públicos no acaba con señalar las convenciones colectivas que tienen cláusulas abusivas que eso es lo que estamos haciendo ahorita llevándolos a la constitucional cada una de ellas meto un paréntesis esto obviamente para mí representa tiempo que tengo que dedicarle a esto nadie me paga por esta vaina entonces yo voy muy lentamente como puedo ahí voy y me hago una acción de constitucionalidad como el coronel de la caja si más o menos ahí nadie le paga por hacer lo que nadie me paga por hacer lo que hago pero si el gobierno tuviera de verdad una convicción de que quiere eliminar los abusos lo podría ser tan sencillo Carlos Alvarado que es el presidente nuestro de llamar a la procuraduría de decirle a la señora el procurador aquí hay una nota donde yo les instruyo a ustedes que interpongan acciones de inconstitucionalidad basados en la jurisprudencia constitucional que es prolífica en el tema de la razonabilidad la proporcionalidad en el uso de fondos públicos etcétera la frugalidad con la que se deben utilizar los fondos públicos y agarren todas las convenciones colectivas las 74 y agarren identifiquen que cláusulas se consideran abusivos de acuerdos a jurisprudencia constitucional y presenten la acción de inconstitucionalidad eso solo se requiere que el presidente le dé la orden a la procuraduría y la procuraduría con todo su grupo de procuradores haría eso en un plazo muy corto y con el profesionalismo de la procuraduría en la de la república y luego además le dice y procuraduría no se me quede en convenciones colectivas vaya revíseme los acuerdos de todos los entes públicos donde se le dan beneficios abusivos a los empleados de esos entes públicos y haga lo mismo pero nuevamente el presidente no solo Carlos Alvarado y Guillermo Zorri tiene la misma historia anteriormente Laura Chinchilla anteriormente Los Canarios ningún presidente ha tenido las agallas para llegar y enfrentarse a los abusos en las remuneraciones del sector público como debe hacerse entonces es muy sencillo se puede hacer de esa manera mientras no se hace de esa manera requerirá de algunas personas que gestionemos ante la sala por esos abusos luego usted tiene otro abuso que es el más reciente que es el de salario escolar en el 94 en el gobierno lo acaba de declarar rechazó la acción de inconstitucionalidad que yo presenté en noviembre pasado la acaba de rechazar pero con varias particularidades los magistrados propietarios todos se inhibieron y dicen en la solicitud de la inhibitoria dicen en vista que tenemos un interés directo en el resultado de esa acción de inconstitucionalidad porque nosotros recibimos el salario escolar solicitamos se nos inhiba de conocerla y entonces el presidente ad interim de la sala constitucional dice quedan inhibidos todos los propietarios y luego entonces algunos suplentes dicen yo también lo recibo así que inhibame también a mí entonces este presidente ad interim los inhibe a estos otros los otros no hacen ninguna gestión los que quedan pero todos excepto Alejandro Delgado Fájit todos los demás magistrados suplentes que quedan todos tienen una larga carrera judicial todos reciben salario escolar entonces las mismas razones que adujeron los propietarios de que tenían un interés directo en el resultado de la acción de inconstitucionalidad les aplica a los magistrados que resolvieron eso a Fernando Castillo el presidente el presidente de interim le levanta la la inhibitoria que tenía y le dice mire tengo que se levantar para que usted junto con los otros suplentes integre el tribunal constitucional para que resume la acción de inconstitucionalidad y un mes y medio resuelven la acción de inconstitucionalidad por el fondo sin darle audiencia a la procuraduría sin publicar que admitieron la acción de inconstitucionalidad para que la gente pueda enterarse que se pretendía con eso para que pudieran venir con ayudas pasivas y activas sobre el tema nada resolvieron por el fondo y que interesante resuelven por el fondo diciendo mire todas esas normas que usted alejó que eran inconstitucionales la verdad es que no son de recibo porque salario escolar tiene su génesis en un acuerdo del consejo nacional de salarios de junio del 94 entonces no tiene nada que ver con esas disposiciones normativas y pasaron por alto dos pequeños aspectos al resolver eso uno que es el consejo nacional de salarios que ellos mencionan allá si existe es un órgano desconcentrado del ministerio del ministerio de trabajo pero para fijar los salarios del sector privado del sector privado es un órgano tripartito para fijar los salarios del sector privado no del sector público que el sector privado no se beneficia con este no 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 entonces nada tenía que ver con eso lo que si había y también está en una resolución de la dirección del servicio civil que yo le señalo a ellos es un acuerdo del consejo nacional de una perdón no del consejo de la comisión negociadora de salarios del sector público entonces yo menciono el acuerdo de esa comisión negociadora de salarios del sector público es la que es la que resolvió crear el salario escolar y entonces luego les hago un recorrido en mi acción de constitucionalidad ellos diciéndoles ¿sabe qué? esa esa comisión fue creada en 1986 en el gobierno de los calarios con una representación de 10 10 representantes sindicales y 6 de gobierno de los diferentes ministerios eran 16 personas y cuando usted ve los derechos las atribuciones que tiene esa comisión dice es una instancia de diálogo permanente no tenía facultades de fijar salarios pluses de nada siempre se dijo que ese porcentaje que se aplicaba se aplica al salario escolar era diferir el salario el incremento salarial que le correspondía al sector público para trasladarlo y pagarlo en el mes de febrero eso se dijo durante mucho tiempo se sostuvo eso sin embargo hay muchas resoluciones de la sala donde los establecen bueno de la sala segunda lo establece diferente la sala segunda es la sala en materia laboral en algún momento despidieron a algún funcionario público entonces el funcionario público fue por su liquidación y la liquidación le dice aquí tiene la oxigencia santía aquí tiene el preaviso y el salario escolar el salario escolar que me corresponde y dice ¿cuál salario escolar? de piña ¿cómo que no? si a mí me va a hacer una retención hay una parte que me van guardando para cuando en enero me la tenga que dar pues ese casos como ese fueron pasaron por los juzgados de trabajo tribunales de trabajo hasta llegar a la sala a la sala correspondiente en la sala segunda hay ocho resoluciones de la sala segunda más o menos son las ocho donde se diseñala uno primero no es una retención que no hay tal salario diferido o incremento diferido que lo que estamos es ante un plus salarial un sobresueldo y así lo define el director el director general del servicio civil en el 94 así lo define lo define como un sobresueldo autoridad presupuestaria en el 94 lo define como un sobresueldo entonces ellos dicen es un sobresueldo es básicamente por acá estamos compensando con los incrementos semestrales que se hacen en el salario para compensar costo de vida adicionalmente a eso se está creando este sobresueldo donde durante cuatro años se va a ir incrementando poco a poco hasta llegar a formar un decimocuarto salario ¿no siente si usted sigue con la lucha en contra de los salarios? sigo contra sigo en esa porque ahora la sala me lo acotó dice todo esto todo esto no es de recibo es ese acuerdo de la Comisión Nacional de Salarios entonces voy a ir con una acción de costo institucional acotada a eso para decirle mire esa comisión que ustedes mencionan es del sector privado no me jodan ahora la del sector público no tenía facultades para eso ahora si báileme su trompo en la uña vamos a esta pausa vamos a esto está muy rápido el tiempo vamos a dar la pausa y regresamos un instante gracias por sintonizar nuestro programa hablemos un espacio en el que analizamos temas del acontecer político económico y cultural de nuestra región la madre naturaleza nos arrulla con el viento nos calienta con el sol y nos refresca con el agua hemos encontrado en la razón la inteligencia para utilizar su energía energía que también llevamos dentro la naturaleza es el motor que nos impulsa que nos desarrolla y transforma por eso promovemos servicios responsables respaldados con la bandera azul ecológica y la certificación carbono neutral COPE Santos energía positiva porque el momento es ahora ante el aumento de casos por COVID-19 en nuestro país queremos unirnos al llamado a las autoridades de salud por favor quédese en casa no expongamos a nuestros adultos mayores la población más vulnerable no saturemos los servicios de salud de la caja costarricense del seguro social ya que es también nuestra responsabilidad y algo muy importante no comparta audios e imágenes de personas que solo buscan atemorizar a la población infórmese de fuentes oficiales y por supuesto aquí en Canal Alta Visión aprovechemos la tecnología realice una llamada o una videollamada es momento de un distanciamiento después tendremos tiempo para volvernos a unir en un solo abrazo solo juntos y unidos podemos salir de esta crisis hoy más que nunca Costa Rica no necesita es momento de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien de todos no quisiera despertar sin las manos tan vacías sentir que mi vida es mucho más limpia un mañana llegará y tendremos alegría y todo lo haremos de corazón Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos un espacio en el que analizamos temas del acontecer político económico y cultural de nuestra región Bien, bien continuamos en Hablemos un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 10 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Alta Visión un canal de Copesantos RL con repris a partir de las 7 de la noche y también en Youtube este programa y todos de Hablemos Bogot usted siempre se ha manifestado en contra de los impuestos ha sido uno de los más aférrimos aférrimos luchadores contra esta así es contra esta alternativa que tiene el gobierno y ustedes generalmente dicen bueno pues hay que ir al recorte de gasto público sin embargo ahora el miércoles el presidente del Banco Central nos dice o da la idea de que a él le parece importante establecer un IVAS calonado y reducir las cargas sociales que es uno de los aspectos que mucha gente también lo siente sobre todo lo del sector privado y los profesionales liberales que están sufriendo pues tremendamente con el tema de las cargas sociales y de esta disposición de la caja de aplicar el artículo 3 a todos los profesionales de manera retroactiva haciendo un estudio pareciera que ilegal acerca de la renta que cada uno de nosotros paga así es ahí vemos que el presidente de la Asamblea Legislativa tiene su su carga al respecto el colegio de abogados está dando la lucha en ese sentido y otros otros profesionales también pero que que le parece esta alternativa que propone el presidente del Banco Central don Rodrigo Cubero en cuanto a cambiar un poco digamoslo así IVA o cargas sociales si a ver tenemos un problema muy serio en las finanzas públicas la la pandemia y la forma en que el gobierno está abordando la pandemia ha destrozado la economía y hoy tenemos un montón miles de personas desempleadas miles de personas con sus salarios o sus ingresos bastante reducidos eso significa que hay una cantidad de la caja estima inclusive de 500 mil personas que no estarán cotizando o sea es una reducción de 500 mil cotizantes a la caja y eso le va a generar un hueco a la caja ahorita en los siguientes meses que le va a costar a la caja poder mantener su estructura de gastos pero no solo afectado a la caja afectado al gobierno porque si usted no tiene actividad económica o si no tiene ingresos por concepto de impuestos sobre la renta acordemos incluso que lo que había que pagar ahorita era un adelanto de impuestos sobre la renta porque este año es un año fiscal más largo termina el 31 de diciembre o sea los impuestos correspondientes a este periodo fiscal los cierra recibió el gobierno hasta en febrero del año entrante tenía posibilidad de recoger algo de adelantos pero ya lo que dijo es los pagos parciales inclusive los pagos parciales digo estoy claro que no voy a recibir entonces se estima se viene una reducción significativa de los ingresos por concepto de impuestos sobre la renta ha tenido una reducción pero también bastante significativa por concepto de impuestos de importación aranceles el selectivo de consumo y también impuesto de valor agregado entonces los ingresos tributarios se han venido al suelo los gastos siguen creciendo siguen creciendo realmente no hay mayor vocación de reducción de gastos de administración entonces van a enfrentar ahora hacia finales del año una situación absolutamente caótica de las finanzas públicas en ese entorno el Banco Interamericano de Desarrollo la representante para Costa Rica ha dicho es conveniente que se empiece a plantear la posibilidad de incrementar el impuesto de valor agregado del 13 al 15% de forma permanente gente vinculada al Fondo Monetario Internacional también ha dicho lo mismo el presidente del Banco Central se le atribuyeron también palabras en esa dirección y ahorita se está desmarcando diciendo no yo lo que dije es que hay que considerarlo a mediano plazo y lo que estoy planteando es lo que usted me plantea en su pregunta y es sí incrementar el impuesto de valor agregado del 13 al 15% de forma permanente pero al mismo tiempo quitarle a las cargas sociales al pago que se hace todos los meses por parte de trabajadores y patronos quitarle todas aquellas cargas que no corresponden a el seguro de enfermedad de maternidad y lo que es el régimen de invalidez de vejez y muerte todo lo demás lo que es el INA lo que es el IMA lo que es asignaciones familiares toda esa cosa vemos cuánto es eso y eso lo va a financiar el gobierno mediante una transferencia directa del presupuesto para eso vamos a cobrar entonces impuesto de valor agregado a todas las transacciones eso va a aumentar la recaudación del gobierno y con eso se hacen las transferencias para el fondo de asignaciones familiares para el IMA y para el INA y también la parte correspondiente al Banco Popular eso realmente es una idea que le ha planteado Rodrigo Cubero presidente del Banco Central que todavía no ha agarrado tracción he escuchado a algunas personas vinculadas a cámaras que lo ven con buenos ojos a mí me parece muy bien quitarle a las cargas sociales toda esa otra parte que se financie con la transferencia lo que no me cuadra es que sea incrementando los impuestos del 13 al 15% pasemos todo al presupuesto reduzcamos el gasto reactivemos la economía vendamos activos y entonces explotemos recursos naturales tenemos recursos naturales cuando ustedes hablan de reducir el gasto eso significa que hay sectores que también se van a ver afectados no todos los gastos son superfluos digamos hay gastos que son necesarios si 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 pero nosotros estamos hablando de por ejemplo cerrar CNP en CNP hay 400 y el resto funciona pero que los hace por eso no a todos les paga su auxilio de cesantía y es un auxilio de cesantía inclusive en mejores términos que el sector privado y entonces si usted abre la economía estas personas podrán iniciar algún emprendimiento con ese dinero entonces todo el mundo se va con sus con sus extremos laborales como sucede cuando una empresa tiene que cerrar como el montón de empresas han tenido que cerrar en el sector privado el punto es ese estado no lo podemos financiar el tamaño del estado que tenemos hoy no lo podemos financiar porque la única manera de financiarnos es ordeñando a la gente que trabaja en el sector productivo en el sector privado y ya no da más no da más tenemos que entender que hay que cerrar hay que recortar personas de la asamblea legislativa sobran 300 personas liquídalas 300 personas y así empiece a revisar en el MEP debe sobrar un montón de gente recorte recorte despida cierre instituciones fusiona instituciones eso es lo que hay que hacer y entonces claro usted dice bueno pero donde va a salir la plata para eso usted puede hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y pide no sé 10 mil millones de dólares y dice ok hagamos un acuerdo de reforma estructural denme la plata para yo pagarle el auxilio a todos estos funcionarios públicos que voy a despedir porque voy a cerrar el montón de entidades públicas que no se justifican pero los diputados de liberación hablan de reductor del gasto eso es jara de pico pero ellos fueron gobierno y nunca lo hicieron no no por eso ellos son los principales responsables ellos fueron responsables todos la unidad liberación y el PAC son responsables del incremento en el gasto público ¿cuál es el principio? el principio de que esta oposición este control político que ejercen muchos sectores de la clase política no es tan 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 real tan real no no realmente se ha quedado se ha quedado cortos ellos han tenido el músculo para agarrar al gobierno sentarlo y decirle a papito vea usted quiere esto de verdad usted tiene que pagar por adelantado nosotros vamos a dar el plan fiscal pero queremos una reducción de gasto así 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 y entonces de verdad meterlos en cintura y meter en cintura al gobierno pero no lamentablemente no lo hicieron pagaron por adelantado le dieron el plan fiscal al gobierno finalmente el plan fiscal también beneficia al que llegue de hacer el gobierno el plan fiscal el plan fiscal era para beneficiar a este gobierno era en teoría para poner orden en las finanzas públicas al final de cuentas nos quedamos con los impuestos impuestos el valor agregado a todos los servicios incluidos los servicios de abogacía a todos los servicios nos quedamos con una regla fiscal básicamente en el papel porque con la fuerza mayor producto de la pandemia ya se disparó el gasto público las municipalidades acaban de ser exoneradas de cumplir con la regla fiscal entonces lo único que es una pequeña contención del crecimiento de pluses salariales en el sector público en el nivel de remuneraciones es lo único que quedó de ese plan fiscal en la parte de reducción de gasto que no es reducción de gasto es reducción del incremento que tenía del gasto nada más nos metieron impuesto a la gasolina ahorita nos metieron impuesto a la gasolina los precios están en el suelo y metieron impuesto a los combustibles impuesto al cemento en fin no ha habido de parte de los diputados actuales una vocación liberación de la ciudad y de la unidad porque no tienen en su ADN la vocación de reforma del estado reestructuración del estado y eliminar la cantidad de personas en el sector público porque para empezar ellos hicieron más grande la planilla pública para colocar a sus simpatizantes a sus partidarios las veces en que les ha tocado ese gobierno bien vamos a la última pausa de otro instante gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos un espacio en el que analizamos temas del acontecer político económico y cultural de nuestra región no se la juegue no coma cuento el Banco Popular nunca le pedirá datos de su cuenta IBAM FSL firma digital bloqueo de usuarios o de cuentas en caso de dudas cuelgue y denúncielo al 2202 2020 o al correo popular en línea arroba pp.fi.cr ¿Cuál es el rol de nuestros emprendimientos hoy? ¿Cómo vamos a reconectarnos? ¿Qué es un ambiente de colaboración? ¿Cómo ejecutamos una transición oportuna? Hola yo soy Marisela Torres productora de Mundo Emprende un espacio que llega a ustedes en alianza con Copesantos y Canal Altavisión nuestra meta es tratar temas de actualidad e interés dirigidos a fortalecer la capacidad comercial y administrativa de quienes damos nuestros primeros pasos como emprendedores y empresarios nuestra cita es este martes a las 6 de la tarde con repetición los sábados a las 5.30 de la tarde por Canal Altavisión Mundo Emprende y Copesantos crearon esta alianza divulgativa para influir en el crecimiento de la zona de concesión a través del impulso que obtendrán los negocios de nuestra región y comunidades vecinas visibilizadas en este nuevo programa televisivo no podemos echar por la borda todo lo que hemos logrado somos Mundo Emprende y Copesantos para finalizar las tardes de los viernes nada mejor que una buena tertulia de fútbol con café el análisis la polémica y la emoción del fútbol llega a Canal Altavisión donde siempre tendremos el invitado del día y además su opinión amigo televidente también cuenta este y todos los viernes por Canal Altavisión el canal exclusivo de Cable Santos tertulia de fútbol con café gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos un espacio en el que analizamos temas del acontecer político económico y cultural de nuestra región bien continuamos en Hablemos un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 9 de la tarde por Radio Cultural de Santos y por Canal Altavisión en Canal de Cope Santos RL con repris los días miércoles a partir de las 7 de la noche y conversando con el licenciado Otto Guevara U Don Otto usted propone alternativas para enfrentar la emergencia del COVID o la pandemia lo hizo en un momento que estaba iniciando desde la pandemia que era difícil prever muchas cosas hoy en día sabemos que no fue tan que el asunto no era tan tan benigno como se pensaba y las consecuencias son bastante severas no solo para Costa Rica sino que para ciertos países del mundo porque hay economías que están siendo seriamente afectadas usted propone de regular básicamente los emprendimientos abrir todos los monopolios banal de coche y de producción de geotermia reducir barreras entre la entrada a diferentes actividades económicas eliminar control de precios eliminar la obligatoriedad de trabajadores independientes de cotizar para la caja permitir asegurados escoger en quien los atiende y en donde flexibilizar la jornada laboral cerrar o funcionar entre entes públicos por duplicidad de funciones eliminar el impuesto de los dividendos reducir el impuesto sobre la renta y las ganancias de capital a no más de un 15% reducir el IVA a un 10% eliminar la obligación obligatoria de la caja para participar en las acortaciones con el Estado aprobar una nueva ley de empleo público que está en discusión ahorita y emigrar a un plan de pensiones a un régimen de pensiones de invalidez de vivencia y muerte hacia un régimen de capitalización individual ¿cree que todas estas medidas que usted propone son viables y a corto plazo para que la crisis requiere de todo un proceso político maduro porque sabemos estamos hablando siempre de esta forma en que está compuesta la realidad y el objetivo no es tan poco fácil para poder venir a convencer a sectores a grupos políticos con intereses a la nueva ciudadanía o sea hay cosas que son viables pero otras que pareciera que no son tan viables hay medidas de corto plazo otras de mediano y de largo plazo lo que está en el corto plazo es lo que puede hacer el presidente dentro del ámbito de sus competencias y lo que pueden hacer algunos este algunas instituciones autónomas le doy un par de ejemplos el presidente podría llegar y hablar con Román Macaya y le dice mire Román Macaya presidente del motivo de la caja y a los otros dos directivos que tiene el gobierno en la caja y le dice apruebense impulsemos una disposición a nivel de junta directiva de la caja para que se pueda cotizar por el tiempo real trabajado es una decisión de la junta directiva de la caja se habla con la UCAE y le dice ustedes tienen tres representantes allá se habla con el carajo de solidarismo o el carajo de cooperativismo y entonces agarra los tres de gobierno ya tienen ocho pero la junta directiva de la caja no da señales en ese sentido por eso pero porque no las da porque falta el liderazgo el liderazgo de un presidente que le dice mire tomen esa decisión está la caja llegar y decir bueno si usted tiene acá su bufete un asistente medio tiempo y usted le paga 100 mil pesos al mes 150 mil pesos al mes porque no le permiten usted asegurar a esa persona por 150 mil pesos al mes si eso es lo que se gana usted va a la caja y le dice no papito la base mínima contributiva anda de casi 285 mil colones usted tiene que asegurarlo por eso pero mire si lo que se gana son 100 mil los 125 mil pesos 150 mil pesos por 285 mil y entonces usted lo que tiene que pagar como patrón son casi 100 mil pesos entonces se le va casi que paga por el aseguramiento lo que le está pagando el salario entonces usted decide no asegurarlo y así está pasando con muchísima gente otro ejemplo trabajador independiente cuando usted lee el transitorio de la ley de protección al trabajador aprobada en el 2000 yo era diputado en esa época y yo me opuse pero a como pude contra la pretensión de los diputados de aquella época de obligar al trabajador independiente a cotizar a la caja y este a tal punto que ni siquiera ni siquiera hay un artículo en la ley de protección al trabajador sobre el tema es un transitorio transitorio 7 yo creo de esa ley donde dice para el 2005 los trabajadores independientes deberán acercarse deberán asegurarse con la caja algo así es un transitorio por ejemplo los abogados hay un convenio del colegio con la caja a partir de ahí pero el punto es no hay un artículo donde lo diga en forma contundente tampoco hay metodología la ley debió establecer cuál es la metodología que se va a seguir para cobrarle al trabajador independiente entonces la caja se saca de la manga una metodología arbitraria donde además mete como ingresos todos los ingresos que usted tenga adicionales a los honorarios usted recibe unos intereses usted recibe una plata por un alquiler usted recibe una plata por otro lado y usted agarra su declaración de impuestos sobre la renta y se va para atrás desde el 2005 y entonces le hace un traslado de cargos con muertas de intereses y usted tiene que ir a pelear usted podrá alegar prescripción desde el 2005 a 2010 pero en los últimos 10 años se nos escapa una metodología abusiva la caja podría llegar y decir ¿sabe qué? esa metodología es abusiva voy a cambiarla voy a dejarla sin efecto vamos a grabar a partir de ahora es un borrón y cuenta nueva con todos los trabajadores independientes esta es la manera en que vamos a acercar a los trabajadores independientes de la caja hoy los trabajadores independientes están condenados a que no pueden formalizarse porque no son sujetos de crédito en ningún lado porque le van a pedir la certificación de que usted salía con la caja y nadie salía con la caja vaya a la caja trabajador independiente así ahí le hacemos el cálculo desde el 2005 y usted tiene una deuda 20, 30, 40, 50, 60, 100 millones de pesos así de sencillo usted está y si usted además tiene una deuda con la caja usted no le puede vender servicios al estado si usted tiene una buseta para transportar estudiantes se jodió porque usted como trabajador independiente no puede presentar que salía con la caja entonces así está dejando usted por fuera muchísima gente eso lo puede arreglar la junta directiva de la caja corto plazo bajar una tarifa eléctrica corto plazo también tire el financiamiento de muy corto plazo que tiene el ICE a muy largo plazo y con eso usted baja ese monto que usted lo está metiendo en la tarifa eléctrica y baja la tarifa eléctrica le da dinero la gente le permite retener más dinero la gente por lo que paga electricidad y así permiso de funcionamiento usted puede llegar y decir emítame ministro emítame una resolución lo voy a firmar yo de que todos los permisos de funcionamiento se extienden por el resto del periodo de presidencia que tenemos no hay que renovar nada que no se requiere permiso de funcionamiento para operar en los siguientes dos años olvide ese permiso de funcionamiento entonces habla con las municipalidades para que las municipalidades tomen un acuerdo similar o con los diputados para que prueben una ley de que no se requiera patente municipal para poder iniciar un emprendimiento entonces usted tiene una ley así como aprobar una ley un día dos leyes podría aprobar una ley para decirle a las municipalidades que no cobre por los siguientes dos años ninguna patente municipal entonces usted tiene una exoneración de patentes tiene una exoneración en ¿cómo se llama? el permiso de funcionamiento y que la gente empiece a producir que pueda cotizar por el tiempo que ha trabajado que no se ensañe con los trabajadores independientes y usted empieza a darse cuenta cómo empieza la economía a digamos a moverse esas son medidas todas de corto plazo todas todas esas sin mayor problema luego las otras son más de reforma estructural usted ¿por qué haya usted tan fácil meterle impuestos a la gente y por qué no reduce planilla? o sea ¿por qué no de verdad fusiona entidades y despide gente? o ¿por qué no explota recursos naturales? tenemos oro en la zona norte pero para tirar para arriba se lo están llevando los nicaragüenses no queda nada acá tenemos oro tenemos gas natural para tirar para arriba podríamos pagar la factura petrolera podríamos dar en concesión la explotación de esos recursos naturales con estándares europeos con estándares noruegos recoger dinero con ese dinero usted llega y lo abona a la deuda pública con eso usted reduce reduce gastos pero hay que nuevamente hay que enfrentar los paradigmas hay que cambiar paradigmas para eso se requiere una mentalidad diferente en la mentalidad del estatista del estatólatra del socialista del comunista no hay manera en el mundo de que estas ideas tengan ninguna posibilidad de prosperar porque para ellos el individuo no es el objetivo de las políticas públicas para ellos el objetivo es el estado el individuo es básicamente un medio para satisfacer al estado no al revés el estado para satisfacer al individuo y que todas las políticas públicas tengan que ir en torno al bienestar del individuo para ellos no ellos glorifican el estado y todo lo estatal y satanizan todo lo privado entonces estamos jodidos mientras esa mentalidad sea mayoritaria en el país Toto ya para ir concluyendo este enfrentaste algunos procesos penales ahorita a raíz de lo que pasó con su partido el movimiento libertario ¿hay persecución política en este caso? ¿cómo lo analiza usted? bueno yo no enfrento ningún proceso penal que tenga que ver con el movimiento libertario el partido el movimiento libertario estuvo involucrado como tal en un proceso penal hace algunos años donde salió condenado el ex tesorero una persona que trabajaba en la Secretaría de Capacitaciones y el ex contador que Dios goce ellos fueron sancionados en aquel momento fueron encontrados culpables de un mal manejo que hicieron de una documentación en la elección del 2010 o sea yo no tengo que ver absolutamente nada con procesos del movimiento libertario ni no solo a mi el único proceso penal el único proceso penal en el que me ha involucrado la fiscalía es en una una acusación que hicieron recientemente por supuestamente haber omitido yo una información en la declaración jurada que dan los funcionarios públicos en ese caso a mi como desde el 2014 al 2018 sobre los bienes que yo tenía en aquel momento y digo supuestamente porque vamos a ir a un proceso donde voy a demostrar de que eso que dice la fiscalía no es cierto de que yo no puedo estar obligado a declarar algo que yo no poseo entonces pero ese es un proceso donde oportunamente estaremos esperando la audiencia preliminar que probablemente sea a principios del año entrante para llegar y señalar esto y si el juez de esta etapa intermedia en esta audiencia preliminar decide llevar el tema a debate pues no hay ningún problema allá demostraremos que no tiene absolutamente ningún sentido ahora sobre el tema de persecución o no yo creo que hay una parte de eso cuando usted ve que de 40 mil funcionarios creo que son 40 mil funcionarios obligados a declarar bienes durante los últimos 12, 13 años en todos en todos esos años con esa cantidad de funcionarios al único funcionario público al único funcionario público que le ha presentado formalmente una acusación por omisión de datos en la declaración jurada es a Otto Guevara hay personas que no han de que no han presentado la declaración jurada no ha pasado nada hay personas que han sido omisas en su declaración jurada y la contraloría les notifica miren nos hemos enterado que ahí hay una corrijan llegan y corrigen en el caso de Otto Guevara nada de eso entonces bueno ahí vamos a demostrar también ese ensañamiento particular de la fiscalía así como cuando ellos hicieron el allanamiento de mi casa por el tema de supuesto tráfico de influencias en el caso de cemento por haber mandado yo tres cartas al ministro de economía de aquella época señalando miren estas reglas que hoy existen benefician a Semex y Holstein nada más aquí no hay competencia si quisiéramos que los precios bajen hay que hacer estas modificaciones unos meses después ellos modifican ese reglamento y a mí me procesan por tráfico de influencias es una locura por una disposición que lo que buscaba era defender a todos los consumidores aumentando la competencia en el cemento hoy tenemos un mercado absolutamente oligopolizado donde Semex y Holstein se siguen engorriando poniendo en términos muy coloquiales a los consumidores costarricenses y un montón de gente aplaudiendo esa situación Don Otto lástima que el tiempo siempre es nuestro enemigo para servirles pero me gusta siempre cerrar con algo positivo para la gente de la zona de Los Santos ustedes que tienen tanta experiencia política esto de la pandemia no es jugando realmente genera mucho estrés en mucha gente algunos lo ven como algo que se puede resolver fácilmente pero tampoco es así la realidad es otra es un enemigo invisible que está haciendo daño y va a seguir haciendo daño un mensaje positivo como enfrentar allá en un par de minutos Don Otto a ver este dice que nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer yo todavía sigo siendo optimista de que esta situación que estamos enfrentando va a ser colapsar al Estado vea usted lo que voy a decir va a ser colapsar al Estado porque no va a alcanzar la plata para pagar el funcionamiento de la Caja no va a alcanzar la plata para pagar el funcionamiento del gobierno como tal el gobierno central y entonces eso necesariamente llevará a las personas a que no por razones ideológicas como es en mi caso sino por razones prácticas de que esto como lo tenemos hoy es insostenible que hay que reformarlo pero dramáticamente este entonces una reforma que yo la veía a muy largo plazo la veo más cerca ahora una reforma estructural del Estado por otro lado veo algo también con mucho optimismo hoy tuve un almuerzo con una persona que está metida en el negocio de las flores esta persona es uno de los productores grandes de flores en la zona de Cartag ellos le vendían sus flores a floristerías floristerías todas cerradas tuvieron que reinventar ellos le vendían por ejemplo la docena de rosas a 1900 pesos y la floristería la vendían a 6000 8000 10000 hasta 12000 colones entonces ellos se dieron cuenta que ellos podían empezar a vender a domicilio están vendiendo a las rosas a 4000 colones el doble de lo que estaban recibiendo vendiéndose a la floristería tienen un carro y ese carro está full full todos los días entregando a domicilio en la gran área metropolitana se está reinventando conozco gente que a través del teletrabajo se dio cuenta que era muy eficiente en el teletrabajo que en su casa podía visitar un espacio y trabajar desde la casa entonces ya no tiene que gastar en un local comercial entonces vamos estamos experimentando la transformación de la economía y esto es esto no para quedarse reuniones presenciales ya no van a ser necesarias muchísimas de ellas porque a través de plataformas como la de la de zoom como la otra hangout we meet y otro montón de plataformas el mismo face facebook también tiene una plataforma para reuniones virtuales hace ya innecesario que la gente se desplaza a diferentes lugares para reunirse entonces va a haber una sacudida interesante en la economía van a surgir diferentes actividades otras van a decaer va a haber una transformación entera el posicionamiento del país en el tema de las muertes tan bajas por el coronavirus va a ser que a nivel mundial hay un posicionamiento de Costa Rica y que eventualmente podamos atraer gente a quien se quiera venir a establecer acá por esa situación entonces habrá que ver de qué manera lo aprovechamos pero todo depende de un gobierno que entienda que tiene que haber seguridad jurídica así que con ese mensaje de un optimismo a pesar de la situación que estamos viviendo yo siento que vienen buenos buenos aires para Costa Rica en pocos años y donde básicamente estos vienen de la mano de las de las políticas públicas que durante 20 años hemos venido impulsando y que finalmente más y más actores políticos estarán dispuestos a abrazar con mucho gusto muy amable mucho gusto renacerá el movimiento libertario yo no estoy en el comité de cultivo del movimiento libertario hace 6 años y tengo entendido una conversación que tuve con algunos miembros de que ellos están valorando si participan o no yo ya renuncié al partido del movimiento libertario estoy junto con otras personas un nuevo emprendimiento político que se llama partido Unión Liberal la idea es inscribirlo para participar en las próximas elecciones especialmente con candidatos a diputado se sumó un partido que se llama Emprendemos otro partido que se iba a constituir que se llama Vox Costa Rica se unieron a Unión Liberal y hoy tenemos un grupo muy grande de dirigentes de todo el país que estamos metidos en este proyecto político de Unión Liberal así que yo si espero que para las próximas elecciones pueda este integrarse en la asamblea legislativa un grupo numeroso de diputados liberales para primero defender el bolsillo de los costarricenses para que no nos metan más impuestos regulaciones extravas más burocracia y que promuevan impulsen toda la agenda de reformas estructurales que requiere Costa Rica muchas gracias mucho gusto bien aquí concluye una edición más de su programa Hablemos que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Futuro de los Santos y por Canal de la Estadición un canal de Copa Santos CRL y nos vemos el próximo viernes Dios mediante muchas gracias gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos un espacio en el que analizamos temas del acontecer político económico y cultural de nuestra región la región y el que analizamos la región